¡Suscríbete al canal! Al parecer una turba furiosa quemó una librería reconocida aquí en México porque según ellos leer es para gente con plata, gente con poder adquisitivo, gente con capital. Yo no sé si esto sea una fake news y si es una fake news, bueno ya me la creí, voy a asumir que es cierto. Y es que asumo que es cierto porque creo capaz, creo capaz a estas personas de hacer lo que hicieron. Lo peor de todo es que este hecho ocurrió exactamente el mismo día, voy a decir el día más, no lo que significa para no tener problemas, el día 26 de septiembre de este 2019. Este 26 de septiembre de 2019 se cumplieron 5 años de una tragedia que ocurrió en México, en el año 2014, obviamente justo ese mismo día. Los que sean de México, o no solo de México, sino los que tengan memoria van a saber de qué estoy hablando. Ok, se juntaron ambas cosas y bueno, por culpa de estas personas, esta otra causa de justicia, esta otra causa, esta otra marcha, esta otra protesta quedó embarrada. Creo que la razón es obvia. ¿Por qué? Porque hay gente que se confunde y que piensa que estas personas que hicieron eso con esa librería son las mismas personas que estaban reclamando este lamentable hecho del que hasta la fecha no se sabe la verdad. Y eso perjudica a esta causa, causa justa por cierto, porque bueno, creo que está de más decir que efectivamente están protestando por algo que hasta la fecha es una tragedia que no se haya resuelto. El caso es que, el encabezado, o lo que dicen estas personas, leer es para burgueses. Quiero hacer una reflexión en este video con esto que pasó. Este ejemplo de ideologías tóxicas y pendejas tienen a veces resultados colaterales serios. En este caso se podría decir, y a lo mejor está mal dicho, que fue solamente una librería por lo que no fue una causa mayor. Pero hay otras ocasiones en que hay gente que por poner encima una ideología con la que ha vivido gran parte de su vida, puede darle incluso más peso a esta ideología por mantenerse firme, por mantenerse radical en lo que piensa, a tal punto que sea necesario en su pensamiento que eso valga más que miles de vidas humanas. Un ejemplo de eso es el caso de los que apoyan las tiranías, como por ejemplo, la tiranía que está en Venezuela, que es gobernada por el, ¿cómo se llama este tipo? El cerdo este. Ah, Maduro. Sí, porque por increíble que parezca, yo me he topado con gente de España y de aquí de mi país, México, que defienden estas causas radicales. Con el pretexto, por ejemplo, de que no, lo que pasa es que Venezuela va por el buen camino y su gobierno está enfocado, es honesto y están en castidad todos, de verdad todos son vírgenes. Y, bueno, lo que está pasando es que están siendo sometidos por una guerra económica radical y les están quitando los privilegios. Y es parte de un proceso económico y es obvio que por eso hay estas carencias y que por eso se pierdan estas vidas. Es en serio, es en serio. Yo de verdad cuando escucho a esta gente, se los juro, me dan ganas, no sé, me dan ganas de, lo voy a decir, me dan ganas de patearles el culo. Ya, ya, es por eso. Mucha gente apoya este tipo de, no voy a decir gobiernos, sino dictaduras o tiranías, por el simple hecho de que ellos están con esa fachada de tener esa ideología. En el caso de Venezuela, la ideología del socialismo. Porque hay varios políticos pendejos aquí en mi país que lo apoyan. No, o sea, los que sean de México saben a quiénes me refiero. No lo voy a decir porque, bueno, valoro mi vida. Pero, el caso es que son capaces de llegar a tal extremo para defender su ideología pendeja, de apoyar a delincuentes. La pregunta aquí es, y para terminar el video, ¿qué ganan estas personas defendiendo a un régimen pedorro como este? Y la otra, ¿qué ganaron estas personas con quemar la librería? ¿Acaso ya pueden leer? Y en el caso de la tiranía, ¿acaso esto va a salvar vidas humanas? No se dejen llevar por ideologías tontas. Sean de libre pensamiento, no sean radicales, ya lo he dicho en más de un video. Simplemente, no dejen de hacer lo correcto. Les mando un gran saludo y hasta otra. Chao. Chao.